Hola, mi nombre es Álvaro Andrés Castillo, soy el instructor de escalada del Politécnico Gran Colombiano. Te invito a que participes en estas clases donde desarrollarás fuerza, destreza mental, equilibrio y coordinación. Te espero. ¿Cuándo volveremos a la roca? No lo sabemos, pero estamos seguros de que mientras llegue ese día, convertiremos nuestras alcobas en el proyecto de nuestra vida. Iremos a la cocina para alimentarnos de adrenalina. Subiremos nuestras escaleras, pero esta vez para llegar al top. Y hasta escalaremos paredes, con el vértigo de ensuciarlas y hacer que mamá nos regañe. Todo porque cuando amas la aventura, no hay casa que escalada no tenga.